El presidente de la campaña de Infobae 8 provincias, que va a recordar el presidente Macri en muy poco tiempo 8 provincias complicadas electoralmente porque hay resultados que pueden ser ajustados No es el caso de la provincia de Misiones donde claramente el Frente Renovador lleva una ventaja importante Donde no hay dudas, pero hay provincias en las que sí hay dudas Y ahí es donde se va a enfocar el presidente a partir de ahora ¿Pero y acá por qué vino? ¿Por su estrecha amistad con Humberto Schiavone? Por ejemplo, no te olvides que Humberto Schiavone además de ser amigo es el presidente del partido Es el presidente del PRO Entonces sí, creo que sí lo hizo Para darle un espaldarazo a Schiavone Que bien le viene, por supuesto, claro que es así Además, si vos te fijás un poquito en el discurso, lo mencionó y lo mencionó bastante O sea, vino claramente a apoyar a Schiavone Evitando, eso sí, confrontar con el gobierno de la provincia Porque por otra parte, la provincia de Misiones o el gobierno de la provincia de Misiones No se la hizo difícil a Macri con el tema de Julio De Vido De hecho, al no concurrir los legisladores misioneros al recinto Los diputados de Misiones de la renovación De alguna forma, le allanaron el camino también A Cambiemos, que si bien no pudo destituir a De Vido Pero no encontró en Misiones una resistencia tan importante Como la que hicieron otras provincias Por ejemplo, San Luis y demás Únicamente, fíjate que la única diputada misionera Que lo defiende a De Vido y que vota a favor de De Vido Es Cristina Brites, que no pertenece justamente al Frente Renovador Claro, que es del Frente para la Victoria, el Partido Justicial de la Nación Exactamente, los que fueron aliados en las últimas elecciones Pero ayer igual Macri obvió hablar de temas importantes Y los importantes los trató Schiavone Como el tema, por ejemplo, de las asimetrías con el Paraguay Donde él manifestó que ya está en conversaciones con integrantes del gobierno nacional Para ver si se puede poner en práctica el artículo 10 Ese que le da ventajas a los comercios en zonas de frontera Para poder competir ante estas asimetrías Igual la Cámara de Comercio que logró hacerle llegar una nota A través de Martín Gerling Que es un hombre muy cercano a Humberto Schiavone Por decirlo así Es integrante del directorio de Yacyreta Y en esa nota, la Cámara de Comercio de Posadas Le pide muy puntualmente medidas urgentes al presidente Y lo más notable, Mario Yo lo comenté hace un rato Es que aún siendo la Cámara de Comercio de Posadas Plantean la asimetría de toda la provincia de Misiones Bien En ese texto realmente es notable Porque no hay una actitud egoísta O de centrar únicamente el problema en Posadas Porque si bien el problema es mucho más acentuado en Posadas No es exclusivo de Posadas Entonces realmente en varios párrafos Esa nota que no es muy extensa tampoco Habla de la provincia de Misiones Que tiene un problema severo de asimetría con países vecinos Tampoco menciona localidades puntuales Mirá, yo estoy escuchando muchas opiniones Sobre el tema este Este olvido, esta laguna mental del presidente Desde gente que lo minimiza Le pasa el manto de piedad Diciendo, bueno Es un presidente que tiene 200 millones de problemas en la cabeza 200 millones de cuestiones en la cabeza Anda mil Bueno, se olvidó, todo bien No pasa nada No es un tema central No es un tema importante Le pasa a los presidentes esto Y otras posturas Que se toman el sistema por ahí bastante más a pecho O bastante más en serio Y que se sienten poco menos que ofendidos Porque el presidente ignoró algo que es patrimonio de la humanidad Y que está en la provincia de Misiones Son dos posturas Las dos son respetables Yo las respeto a las dos Las entiendo a las dos Las dos lecturas son válidas Esa tremendista que dice No puede ser que venga a hacer comisiones Cómo no se va a informar Hasta la que dice Bueno, en el fragor del discurso Le puede pasar Así que bueno Pero como vos decís Sin dudas hay otros temas que son más importantes Entre ellos las asimetrías Y esperemos se resuelvan rápido Bueno, ahora con Brasil, por ejemplo Viste que había una diferencia de casi 6 pesos En los combustibles Esa diferencia con un nuevo aumento de los combustibles en el Brasil Se redujo Redujo aquí entre Argentina y Brasil A 3 pesos, 2 pesos con 50 Digamos, la diferencia por litro de nafta Nafta super estamos hablando Similar a la diferencia que hay entre posadas Posadas y Encarnación A diferencia de que ustedes tienen el ITC Si nosotros hubiéramos tenido ese beneficio La diferencia sería un poco menor aquí Así es Lo que pasa que también Está el concepto de que mucha gente cree Que porque allá vale 2 reales Es mucho más barato Que lo que vale en la Argentina Igual hay productos elaborados De la canasta familiar Recordemos que Brasil tiene un desarrollo Industrial más importante que nuestro país Y es por eso que produce a gran escala Y los valores Mario Sí Yo sé que vos me llamaste por el presidente Pero te quiero contar algo rapidito Que ustedes no sepan Y tiene que ver con estas cuestiones de frontera Con lo que está pasando entre posadas y Encarnación Un integrante de la radio que se fue de vacaciones Volvió por Paraguay De Asunción Del aeropuerto de Asunción Hacia Encarnación Y él Para evitar la cola del puente Trató de estar a las 5 y media de la mañana En Encarnación Con la ilusión Y la esperanza De que a esta hora el puente esté desierto Bueno pues no Y ahí pudo haber un fenómeno Que yo no lo sabía Me enteré por él Hay mucha gente Porque es tanta la fila Tanta Tanta la fila La fila 4 o 5 kilómetros todos los días Con el turismo Y demás Tanta la fila Para ir a Paraguay Que mucha gente Para evitar Esa cola de auto Se va a las 5 y media de la mañana A Paraguay A Encarnación Cruzan el puente Que está bastante despejado A esa hora Y como los negocios Este Abren más tarde Se quedan a dormir Dentro del auto A veces con la familia Ahí en las inmediaciones De la zona comercial De Encarnación Esperando a que Abran los comercios Podrán llevar el termo Al mate Compran algunas chip Hacen el aguante Digamos Entonces ¿Qué están haciendo Los comerciantes paraguayos? Adiviná No Están abriendo A las 5 y media de la mañana Lo mismo que hacen En Ciudad del Este Porque los brasileños Ante la cola Hacen lo mismo Para eso Claro El fenómeno había empezado Con los días domingos Mucha gente Por ahí prefería ir A Encarnación un domingo Bueno Empezaron a abrir Muchos comercios El domingo a la mañana Ajá Cuando Posadas duerme Digamos Esta gente Abre el negocio Yo lo que digo Y supongo Y es una opinión Muy personal Que si esto continúa así El comerciante paraguayo Tiene una gran Flexibilidad Una enorme capacidad De adaptación A las nuevas condiciones Y mucha flexibilidad Laboral Impositiva Y de todo tipo Yo creo que si esto sigue así Vos vivís en Posadas Vas a querer pasar A las 3 de la mañana A Encarnación Y a las 3 de la mañana Los tipos te van a vender Y vas a tener Algún servicio abierto Y vas a tener Un restaurante O algo Para poder ir a comer Hacer las compras Va a terminar siendo Como la salada La salada Trabaja de noche La salada Trabaja de noche Yo Para mí no sería Descabellado Que estos tipos Hagan 3, 4 turnos Contraten personal Y mantengan los negocios Abiertos a las 24 horas Para que vos vayas Cuando quieras Decía A ver No me sorprendería Porque el paraguayo Vos también conocés La cultura Que tienen Realmente Son Absolutamente Flexibles Y se adaptan Muy rápidamente A las necesidades Y a los cambios